Para el club de fans apasionadas De Virgilio, llena Estoy tan lejos y pienso en vos Yo te quería y tú también Fue el orgullo que mató nuestro amor No imaginé que yo te iba a perder Oh no, mi amor, no Estoy tan solo y te imagino Mi amor no aguanto más Quiero tenerte conmigo No sé si algún día yo te vuelva a ver No sé si algún día vuelva a suceder Lo mismo que la primera vez Aquello que pensaba que el amor ya se había acabado Estoy tan lejos y pienso en vos Yo te quería y tú también Fue el orgullo que mató nuestro amor No imaginé que yo te iba a perder Oh no, mi amor, no Estoy tan solo y te imagino Mi amor no aguanto más Quiero tenerte conmigo Conmigo No sé si algún día yo te vuelva a ver No sé si algún día vuelva a suceder Lo mismo que la primera vez No sé si algún día vuelva a suceder No sé si algún día vuelva a suceder No sé si algún día vuelva a suceder